El recorte presupuestal del Sistema General de Regalías en el próximo cuatrenio es un tema que preocupa a la comunidad de La Jagua de Ibirico. Bueno, sí, mira, hoy la preocupación es grande, es grande como ciudadano, como líder que soy en el municipio de La Jagua de Ibirico. Y es que históricamente el municipio de La Jagua siempre ha recibido unos dividendos muy importantes a través de regalías. Pero resulta y pasa que el próximo cuatrenio no se va a recibir y no se va a percibir esa cantidad de recursos. Los recursos que se van a recibir llegan solamente a 83 mil millones de pesos. Un municipio que históricamente estos últimos años venía manejando más de 160 mil millones, hoy solamente vamos a recibir el próximo cuatrenio solamente 83 mil millones de pesos. Pero resulta que de esos 83 mil millones de pesos viene un recorte porque en anteriores mandatos se hicieron unos préstamos para realizar otras obras dentro del municipio de La Jagua y eso hay que terminarlo de pagar en el 2025, lo que quiere decir que de esos 83 solamente vienen quedando 76 mil millones de pesos. Un municipio que viene manejando alrededor de más de 150 mil en los anteriores mandatos a manejar menos de la mitad que vamos a manejar ahora, realmente el impacto va a ser fuerte, va a ser muy fuerte. Pero fíjate, y todavía terminaría siendo más fuerte si comenzamos a mirar que haya procesos políticos que se endeuden económicamente para después devolver a estas mafias que obviamente están enquistadas en el corredor minero donde posteriormente hay que devolverles esos recursos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo entrarían a devolverle esos recursos a esas personas si hoy solamente se va a percibir solamente 76 mil millones de pesos que es lo que va a quedar de esos 83 mil? O le terminas cumpliendo a algunos e incumpliendo al otro. Pero resulta que La Jagua de Hidricos ya no está para seguir en un desgaste donde no estamos formando un tejido social. Hoy nos corresponde colocar esa voz de alerta, esa voz de alerta a que nuestro pueblo no puede seguir tragando entero. Nuestra comunidad tiene que tener claro lo que está ocurriendo y lo que viene para el futuro del municipio de La Jagua de Hidricos. Porque este recurso nos toca partiendo desde un principio y es austeridad en el gasto. Pero sobre todas las cosas, optimización de los recursos para que esta cantidad lo podamos invertir de manera sabia en las necesidades que todavía nos tocan a nosotros. Soy médico general, especialista en gerencia de la calidad, auditoría en los servicios de salud. Ocupé el cargo de gerente del hospital en el anterior mandato con la doctora Yarsely Rangel Restrepo. Hospital que obviamente gracias al apoyo en ese entonces nos colaboró mucho porque siempre lo debo de mencionar el senador Didier Lobo, quien fue el que nos dio la oportunidad de estar compartiendo con el ministro de la época en el Ministerio de la Protección Social, donde posteriormente comenzamos a gestionar para sacar un hospital que lo encontramos en PEGIR. ¿Qué significa PEGIR? Plan de gestión integral de riesgo, donde están sumergidos el 80% de los hospitales del departamento y de Colombia. El cuatrenio pasado fue el único hospital que salió de ese proceso. Yo llegué el 19 de septiembre del 2016 y al mayo del 2018 ya no estábamos presentando informes para PEGIR, para la supersalud. Entonces, fíjense que hicimos una obra y un trabajo muy bueno con ese acompañamiento del senador Didier Lobo, que hoy nos corresponde de ese poquito recurso volverlo a invertir. Caso diferente, por ejemplo, de unas realidades que ustedes conocen como es el Hospital San Andrés, que no salió de esa dificultad y que hoy no es orientado ni por los chiriguaneros ni por el departamento. Hoy está manejado a través del Estado. Hospital Rosario Pumarejo de López, que es nuestro hospital referente, nuestro hospital insignia, hoy no lo manejan los vallenatos, hoy lo maneja el Estado. Logramos hacer ese ejercicio, gracias a Dios, y hoy así como sacamos el hospital, sacarlo de esa crisis, de esa dificultad de PEGIR, queremos también colocar nuestro conocimiento para afrontar la dura tarea que corresponde para el próximo cuatrenio en el municipio de Las Aguas de Ibirico, donde ya esos derroches económicos, esas grandes cantidades económicas no van a ocurrir. Nos toca ser sabios, ser sabios y estar muy pegados de Dios, porque yo soy un hombre que creo mucho en Dios y considero al lado de mi esposa que nos corresponde hacer nuestra tarea, la tarea de salvaguardar el municipio de Las Aguas de Ibirico.